¡Hola! Aquí estoy con la segunda parte de mi reacción al capítulo número 6 de 30 monedas. Vamos a seguir disfrutando el capítulo juntos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! Está como que lo van a coser, pero tampoco están viendo qué tan bueno es. ¡Eso es lo que le puso el tipo desde el banco! ¡Oh, oh! Sí, esto lo... ¡Víte loco! ¡Lo agarro! ¡Lo agarro! ¡Este pobre señor solo está apostando en superior! Es que nunca la he tenido delante. Siempre me ha esquivado. Se me ha escurrido entre las manos. ¿Y ahora que la tengo frente a mí? No sé. No quiero perderla. Tengo hambre. Yo también. Bueno, yo creo que es algo que nos merecemos los dos. ¿Sabes cuántas veces me he imaginado estar así? ¿Cómo estamos ahora? No creo que haya sido suerte. Te la has currado. Porque me haya sido pesada intentando alguna y otra vez. Pero él sabe de las monedas en asaladas. Pero la trata bien. Sí. No pasa nada. No es una mala opción. Tú dices que no ha sido cuestión de suerte. Pero yo digo que sí. ¡Ah! Se lo va a decir. Me ha pasado una cosa que igual te ríes. ¿Qué te ha pasado? ¿Recuerdas aquel restaurante al que quería llevarte? El japonés. El del pescado que te lo abrían en la mesa y te lo observían directamente. Ese. El cocinero cogió y le metió la mano ahí al pescado. Pero porque él piensa que ella está... Saca esto. Ella quiere eso. No, no. La caja no lo quiere dentro. ¿Cómo definiría su relación íntima con ella? Íntima. ¿Mejor o peor que la que tenía con su marido? Esta conversación me está empezando a incomodar. ¿De acuerdo? Vale. Pues... Bueno. ¿Rocke? A ver. Mira. Yo te quiero mucho. Y lo de él ha sido maravilloso. Elena. Es que no sabía dónde meterlo. Sí. O sea, tipo. ¿Tú no te acuerdas que vinieron de alguien que se... O sea, yo... Te llevo en las paredes. O sea, no entiendo por qué estás tan tranquilo. Pensé que te gustaría. Es... Una moneda exactamente igual a la que me enseñaste. ¿Recuerdas que me dijiste que la habías perdido? Me la perdí. La tiré. Porque quería deshacerme de ella. ¿Entiendes? ¿Cómo voy a saberlo? Te juro que la guardé porque pensé que era una señal del destino. Algo que no se me dijo. Qué bonito. La moneda que perdió Elena justo en la tripa de un perro. Volverá a ti. No, no. Y ahora viene el otro tipo. Y esta ahora va a llamar a Paco. Y el otro está con la policía. Está. Pero está ahí tirada la moneda. Además viene el otro tipo. Está ahí tirada la moneda. No. No. Se la llevo. Ok. Ay, no. Yo no sé si es mejor que es bueno o no que se haya llevado la moneda. Y este tiene una pistola, además. Esta mujer se paró ahí muy rápido. No muy rápido, sino como muy calmada. Déjame que voy a pasarlo por el lado. Por el lado. Ay, el poder roque. Sí, me imaginé que lo iban a matar. Este pobre mesonero estaba ahí nada más sin querer. No. No. ¿Qué es? ¿Quién es? Ah, este es un... Seguridad. ¿Tú nos vas a agarrar a esa moneda? No está No está La tiene al lado o algo así ¿Por qué me has ayudado? No se haga ilusiones, padre Odio todo lo que usted representa Por eso estoy aquí Para luchar y morir por algo que merezca la pena Las cosas no son como las imaginabas, ¿no? Nada es como uno se lo imagina Pero es mejor un segundo de verdad Que toda una vida de mentiras Un segundo, sí Coger un cuchillo y cortarle el cuello a alguien que lleva un saco en la cabeza Pero la cosa se complica cuando tienes que hacerlo una y otra vez Te da tiempo a pensar ¿Se atreve a darle opciones de justicia? Todo esto lo ha provocado gente como usted Y con bonitas palabras miran para otro lado Cuando las muertes se cuentan por miles ¿Eso es lo que querías decirme? Hay otros dos prisioneros Un periodista y una mujer de una ONG Serán ejecutados los tres mañana Al amanecer Solo queremos que sepas que puedes contar con nosotras para lo que quieras Lo sabes, ¿verdad? ¿Quieres hablar a quién nos tienes, eh? Para lo bueno y para lo malo Que si no nos apoyamos las unas a las otras A ver, ¿quién lo va a hacer? Gracias Cuando me lo dijo Remedios Es que no me lo podía creer Bueno, no es definitivo, eh Mi marido tiene mucho trabajo Es... Es solo cansancio ¿Y por qué está cansado? ¿Se ha ido a vivir a una pensión? ¿Qué pensión? La del bar Las habitaciones de arriba que alquilan Estas tres mujeres Son más chismosas Y de lo que son Si salgas Llega una edad que los hombres se ponen muy, muy tontos Les entra el miedo Porque ven que se hacen mayores Y quieren recuperar el tiempo perdido Conmigo no ha perdido el tiempo, Consuelo Claro que no Todo lo contrario Contigo le ha tocado la lotería Es la verdad No saben apreciar lo bueno que tienen en casa No le des más vueltas Tú lo que tienes que hacer es centrarte ¿Centrarme en qué? Ponerte mona Salir a la calle Que te vea guapa Ya está aquí Ya está aquí Está aquí Ya está aquí Ya está aquí Pero que es Fabio O el tipo El tipo de la El collar Judas Él dijo que Judas iba a ver ¿A quién estás esperando? Al nuevo cura ¿Va a venir un nuevo cura? El otro se marchó Ya le hay misa Harí que irse a Sepúlveda Pero han llamado al obispo de Segovia Y ahí han pedido uno nuevo Esas muletas es porque tuviste un accidente, ¿no? No, accidente no Me tiré del campanario ¿Y por qué? Me dijeron que lo hiciera ¿Quién? Las voces Ya Antonio ¿Qué está pasando en el pueblo? ¿Qué está pasando? ¿De qué? Cosas extrañas Muertes Desapariciones Aquí todo lo que pasa es normal Es cierto que la gente del pueblo quemó la consulta de la veterinaria Yo no fui, yo no estaba Ya, pero ¿sabes quiénes estaban? Todos menos yo ¿Y por qué lo hicieron? Porque se lo pidió el cura ¿El padre Vergara les pidió que quemaran la clínica? No El cura de verdad no Su reflejo en el espejo El cura, el alcalde y la veterinaria Estaban al otro lado Cuando salieron del espejo No pudieron hacer nada Ya estaba todo quemado Compre ¿Y qué hacían al otro lado del espejo? Primero mandaron un amigo No, es que... No, te lo dices De esta forma que, uff ¿Quién se lo cree? Ella es muy valiente Después lo intentaron con una niña La que desapareció Pero tampoco consiguieron convencerlo ¿A quién? Al cura ¿Qué es lo que quieren del cura? Las voces quieren que sea uno de ellos Pero él no quiere Ahora solo quieren matarle Por eso se ha ido a Roma y se lo ha contado todo al Papa Joder Esto soy yo tratando de explicarle lo que pasa en las cosas a otra gente Cuando digo Estoy viendo esta serie que pasa esto, esto, esto y esto Eso soy yo Yo tampoco veo nada Ahora sí Veo al cura No, 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 no Es el tipo Es el tipo que habla El del demonio Bueno, se acabó el capítulo La verdad que sentí que este capítulo Tal vez fue como un poco Un capítulo de transición De poniendo ya ahora a través todas las otras piezas En otro lugar Como Obviamente ya Elena tiene la moneda otra vez Y me imagino que va a regresar al pueblo Tenemos estos nuevos personajes Del ministerio de seguridad O sea Bueno, son las policías estas Exacto, son estos nuevos personajes que se están enterando de todo lo que está pasando Ya llegó el nuevo cura, sacerdote Que es el El tipo que tenía el demonio En esa En En ese cuarto El que El que agarró a A Fabio No, no fue eso La verdad todo Pero sí Ahora no sé ¿Cómo saldrá Manuel? Don Manuel de De eso Tal vez lo encuentra Fabio Y así es como se escapa No estoy segura Porque no No es que tenga aliados El único que tenía era Sandro Y ya Sandro no está Bueno, no tiene el otro que Que le ha hablado Mentira Tiene ese otro Con quien estoy hablando de carro Tal vez Tal vez él lo salva Pero él está ahí en Siria Por la guerra Porque hay mucho O sea No pueden como Los Fabio no puede como que Sentir El miedo De De Don Manuel Y también creo que tiene que ver Que Exacto Que como es otra religión No siente Como que la presencia Tal vez De Dios Por ahí voy a ir Ahí van a ir Mis pensamientos Este Exacto Algo más así Pero sí El capítulo Se sintió muy de transición De poniendo las nuevas cosas Faltan dos capítulos Nada más creo El 7 y el 8 Ni idea de cómo va a terminar esto Por error Que se murió Sí Últimamente Están matando Están matando Bastante personas Personajes Definitivamente Nuestro equipo No pareciera Que estuviera ganando Están Están en una batalla Y están perdiendo bastante En estos momentos Así que algo tiene que pasar Para Como que Cambiar un poco O nivelar un poco Me imagino La situación La verdad es que No tengo predicciones Chicos Perdón No tengo ni idea De lo que puede pasar Porque no sé No tengo ni idea Habana Me imagino que Que llegarán a agarrar La moneda ¿Será que la llegarán a agarrar? Entendé La cosa es que Exacto El problema es que Se tienen las 30 monedas Después Si este villano Ya parece Como que Muy Muy avanzado Muy difícil Ya Como que Si le agregas Que tenga las 30 monedas Yo no sé si Tal vez No sé cómo harían Para que el equipo bueno Gane Entonces Tiene que Por eso digo Que tiene que Que siento que Debería nivelarse Un poco más La situación También un poco De Como que Para que Cuando ellos ganan Si es que ganan También puede ser Este tipo de series Que de repente Ganan Son los villanos Que cuando ellos ganan No se sientan mucho De De como que Ah Pero es que no podían Pasar nada Por los últimos Dos o tres capítulos Y de repente Como que Bueno Que tal vez Tienen que usar Todas estas reliquias De dios Y ese tipo De Reliquias de la iglesia Que han hablado Bastante al respecto Tal vez Eso es lo que tienen que hacer Empezar a agarrar Ellos Esas otras reliquias Y utilizarlas Contra esta gente Que tenga las monedas Porque es que de verdad Que tienen demasiados poderes Eso de O sea De poseer El collaro Que el collaro No es que ha tenido una moneda Sino que lo que hace Es que Toma control De la persona por completo Y pues la persona Se muere ya Después de eso Pobrecito ese señor Pero bueno Sí Eso es más o menos Todo lo que tengo Bueno Esta fue mi reacción Al capítulo número 6 De 30 monedas Espero que Hayan disfrutado De verla conmigo Y déjenme saber en los comentarios Ustedes qué piensan Qué puede pasar Ya en estos últimos Dos capítulos Y también me pueden encontrar En todas las redes sociales Y en mi Patreon Como siempre Que si quieren saber Algo Más al respecto Perdón Pueden ir al link En la cajita de la descripción Y nos vemos en la próxima ¡Chau!